Lo más que hago es pedir una disculpa a los que ofendí en un momento determinado tratando de hacerles ver que posiblemente estuvieran en peligro, que estuvieran en riesgo. Les pido una disculpa enorme. Era mi corazón el que pensaba de esa manera. Ya veo que no. Saludos tengan todos mi gente una vez más. Eso es lo de los TV Show trayéndote siempre la noticia. Mi gente, la tía de Damián, la tía de Damián se disculpa con el público porque al principio de suceder la tragedia con José, el Tiger, ella no creía que su sobrino había hecho esto porque su sobrino también estaba desaparecido. Y aquí te traigo la disculpa, pero antes quiero decirte que hasta 32 mil dólares para usted que vive en los Estados Unidos y trabajó por cuenta propia o mil noventa y nueve si hizo los taxes entre los años 20, 20, 20, 21. Si no los hizo, no importa. Llame usted mismo a servicios y taxes ahora mismo. ¿A qué número? Al 305-506-1532. Repito, 305-506-1532. Ve de parte de Lolo TV Show. Sí, te pongo a la tía de Damián. Mira aquí. Lo primero es lo primero, indiscutiblemente. Lo primero es lo primero. Felicitar a la policía de Miami que han hecho un trabajo extraordinario, increíble, increíble. Con todos los asesinatos que hay en los Estados Unidos y con la distancia tan grande que hay entre Miami y Nueva York, en un mes, en un mes, en un mes, increíble, increíble. Hay que darle felicitaciones, hay que darle un aplauso, hay que darle el número uno a la policía de Miami. Les voy a comentar algo. Una noticia que ya no es noticia porque noticia es cuando es fresca. Había una conferencia de prensa preparada para las 4 de la tarde que empezó sobre las 4 y un poquito. So que ya hay una cantidad de personas que lo han visto y supuestamente la mía está atrasada. Pero, ¿por qué está atrasada? Porque yo necesito darle explicaciones a muchos seguidores que yo tengo que no son cubanos. Pero están viendo algo de lo que sucede con el Tiger, el Tiger, el Tiger y les llama la atención. Es la curiosidad y ven que no es justo de la manera de que un regotonero cubano murió y preguntan, Evelyn, ¿qué pasa? So que yo trabajo. Tengo que dar la noticia después de todos los demás. Pero quiero ponerles un pedacito de la trayectoria de lo que pasó con el Tiger para que ellos entiendan por qué es que el pueblo cubano está tan indignado con la muerte no merecida e inesperada de nuestro reggaetonero, el Tiger. La misma familia esté en contradicción conmigo y que diga, pero ¿cómo ella? ¿Cómo ella que lo conoce desde que es un niño va a decir eso? Sí. Si lo digo, lo apoyo, lo afirmo. Si lo hizo, lo tienen que pagar. Puede ser muy parte de la familia. Lo siento, lo siento en lo más profundo de mi corazón por la familia, pero si lo hizo, lo tienen que pagar. Lo tienen que pagar porque él también dejó familia. I'm sorry, excuse me. Como mismo en un momento determinado, pensé que eso no podía suceder. Como mismo en un momento determinado, mi corazón dentro del círculo familiar me hizo pensar de que no, que eso no era posible, de que él en el último intento, que todavía lo sigo pensando, se arrepintió, se arrepintió. ¿Y le quiso salvar la vida? Ok. Se la quisiste salvar. La familia que me disculpe, la familia que me perdone. Pero fue demasiado tarde, se la quitó, se la robó. Eso es imperdonable. Y como parte de la familia, aunque los demás me rechacen, pido justicia para hasta ayer y el que la debe, que la pague. I'm sorry. Si hasta ayer me quisieron y hasta hoy no me quieren seguir queriendo, I'm sorry. Pero tiene que pagar. Tiene que pagar la muerte del taller. Ya cayó uno, el principal. Ahora esperen la cola. Porque créanme que esto tiene cola. En este Miami se va a formar una clase de cagazón. Que eso va a ser grande. Los aeropuertos se van a llenar de un mundo queriendo irse. Lo más que hago es pedir una disculpa a los que yo ofendí en un momento determinado, tratando de hacerles ver que posiblemente estuviera en peligro, que estuviera en riesgo. Les pido una disculpa enorme. Era mi corazón el que pensaba de esa manera. Ya veo que no. Justicia, justicia, justicia y justicia. Si rompiste el plato, lo tienes que pagar. Y créanme que la justicia va a ser bastante fuerte con él. Y es muy difícil que un abogado lo quiera representar. Y si un abogado lo representa, créanme que él va a tener por lo menos que tener guardado un millón, un millón de cosas que no creo que tenga para que un abogado lo represente. Porque este caso no es solo un caso de un asesinato. Es un caso como que le llegó al pueblo, le llegó a los cubanos, le llegó al que no es cubano, le llegó a todo el mundo en el corazón. Porque fue una muerte innecesaria. Por la razón que sea, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Pero esta fue una muerte innecesaria. Posiblemente cosas que se pudieron resolver con un diálogo, con dinero. Nadie sabe, pero no quitarle la vida a una persona. Aunque forme parte de mi familia lejana. Porque en realidad yo soy lejana. Pero no había necesidad. No había necesidad de quitarle la vida absolutamente a nadie. Y pone cada comentario que son al sur. Yo el otro día me dijo uno, tú hablas mucho, pero... Mi gente, estas son las cosas que están sucediendo. La tía pidió perdón. Bueno, ustedes saben. Pónganme en los comentarios que ustedes creen de esto. Esto es Lolo TV Show siempre trayéndote la noticia. Lolo TV Show siempre trayéndote la noticia. Lolo TV Show siempre trayéndote la noticia.